¡Ahí estás! ¡Lo logramos! ¡Hola! Después de un rato, no te encontraba, no me aparecías. Rarísimo, entonces tuve que cortarlo, me salí, me regresé a la cuenta, chequé que estábamos pues en unión, y sí, pero pues ya apareciste. ¡Qué bueno! Franco, me encanta tenerte por acá, muchísimas gracias. Yo te hablo de Franco, pero en realidad eres el doctor Franco Caracaur. Y yo te quiero presentar con la gente que, pues de pronto ve estos Instagram Lives que tengo de mi lado. Y voy a platicarles un momentito de Franco para que ubiquen quién es o qué ha hecho, ¿no? Es un, lo voy a leer, porque obviamente no me lo supe perfecto de memoria y tu currículum es muy grande. Pero lo tengo aquí. El doctor Franco Caracaur es un destacado cirujano o oncólogo. Y su especialidad la realizó en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y después se fue a Milán a estudiar al Instituto Nacional del Tumorí. ¿Cierto? Así es. Y ahí tuviste la certificación en cirugía oncoplástica y reconstructiva de mama. Estás bien joven y has hecho muchísimas cosas. Ya no estás joven, pero... Estás bien joven que yo. Así que sí estás joven. Bueno, cuenta con más de 10 años de experiencia siendo experto en el tratamiento de cáncer de mama, cáncer de piel, cabeza, cuello, cáncer, ginecológico, sarcoma, entre otros padecimientos oncológicos. Y el doctor Cracaur forma parte del staff de especialistas del grupo Ángeles y atiende su consulta privada en el Hospital Ángeles del Pederno. Entonces, al rato yo voy a subir este video y voy a poner tus datos donde te pueden contactar para la gente que necesite suerte. ¿Sale? Pues bueno, te doy la bienvenida a esta platica. Muchísimas gracias por haberte dado un tiempito para hacer esto. Bueno, pues mira, en realidad lo que hace Arquitectura de Vida en mi escuela es fomentar todos los formatos posibles del ser para estar en un bienestar integral, ¿no? Y como tú bien sabes, bueno, la medicina es básica, pero también pues existen cuestiones holísticas, que eso es lo que me encanta de ti, porque eres un médico que no deja de lado la parte holística. Entonces, aparte de que no dejas de lado la parte holística, has buscado cómo ayudar a tus pacientes desarrollando diferentes, pues entre cursos o técnicas o suplementos alimenticios que le puedan servir para estar mejor en una situación de cáncer o tal vez una situación después de cáncer o tal vez para prevenir, ¿no? Y la plática que vamos a tener hoy, pues es eso, cómo prevenir el cáncer, cómo tener una vida saludable para ayudarnos a no llegar a una situación de cáncer, ¿no? Pues bueno, qué mejor que con el experto. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer para mí tenerte aquí. Te lo agradezco mucho. Y pues cuando tú quieras, esta es tu casa. Bueno, pues hay varias formas de poder evitar tener cáncer, ¿no? Y el cáncer también va de la mano de muchas enfermedades crónicas. O sea, puede tener muchas cosas en común con la diabetes, con la hipertensión, con algunas otras cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, hablando de prevención de cáncer, hay cosas muy simples que podemos hacer como para evitarlo, ¿no? Se supone que si hacemos estas cosas, reducimos el riesgo hasta un tercio las posibilidades de padecer cáncer. Entonces, algunas tienen que ver mucho con nuestro estilo de vida. Primero, bueno, ya sabemos que nosotros hacemos cosas que son como antinaturales, ¿no? Mientras más naturales seamos mejor. Fumar es una cosa que es antinatural y finalmente es responsable de un 20% de las muertes por cáncer. Entonces, bueno, ya lo sabemos, pero lo dejo ahí, ¿no? Igual con el consumo del alcohol tenemos que ser como que muy responsables. Se supone que podemos tomar una copa al día, las mujeres, hasta dos copas los hombres, pero si podemos evitar el alcohol y tampoco se trata de acumularnos, ¿no? No, 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 este, tomamos una en la semana y entonces el fin de semana nos juntamos el de todos los días, ¿no? El alcohol finalmente tiene un fatógeno. Y, bueno, hablando ya un poquito de la alimentación, sabemos que tenemos que tener una alimentación saludable, pero eso es como que un tema muy grande. O sea, una alimentación saludable, pues si le preguntamos a 10 personas, cada quien nos va a decir algo diferente. Algunos tips básicos es evitar, yo casi casi diría no consumir embutidos, ¿no? Los embutidos, la OMS ya los nombró hace muchos años como carcinógenos potentes, se siguen vendiendo porque es negocio, pero realmente nos pueden causar problemas o consumirlos muy de vez en cuando, ¿no? En una situación especial. La carne roja también hay que evitarla lo más posible. O sea, también la carne roja sí es tan mala. Perdón que te interrumpa, pero de plano la carne roja sí es tan mala como para considerarla una posibilidad dentro de una situación de cáncer en algún momento. Está asociada a cáncer de colon. Está muy ligada a la colon. Entonces, las carnes rojas y los embutidos, pues tenerlos así como con foco rojo. Pensamos erróneamente que los jugos son muy saludables. Y los jugos, bueno, que son a base de puras frutas. Por ejemplo, un jugo de naranja en la mañana es una bomba de azúcar para el cuerpo, ¿no? De glucosa. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con glucosa es lo que nos va a causar también alteraciones que nos pueden dar cáncer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mantenernos en un peso adecuado nos va a evitar muchísimo la posibilidad de enfermarnos. Y, bueno, con el cáncer, por ejemplo, está muy asociado la obesidad o el sobrepeso a cáncer de riñón. Es muy común en las mujeres con cáncer de endometrio, ¿no? Cáncer de matriz que tienen sobrepeso. Es casi, casi la regla la paciente que está con sobrepeso, que tiene diabetes, hipertensión, ¿no? Es el cuadro clínico de la paciente de ocasi de endometrio que es muy común en México. Muy, muy, muy común. Y, bueno. Y, por ejemplo, el cáncer de endometrio se da a cualquier edad porque tengo entendido que de pronto algunos cánceres se dan, este, no sé si dice cánceres, ¿eh? Ya me corregirás. Se dan, este, tal vez en cierta edad, ¿no? O sea, tal vez estás un poco más propenso a que suceda, pues. Pero la de endometrio es algo que te puede suceder así en cualquier momento. No, el cáncer de endometrio es una neoplasia, una enfermedad de pacientes postmenopáusicas. Se puede dar muy raros casos en pacientes jóvenes, pero es rarísimo, ¿no? Realmente son pacientes postmenopáusicas que ahí el síntoma de alarma es, ok, yo ya tenía la menopausa y ahora estoy arreglando, ¿no? La menopausa ya lo consideramos después de un año de la suspensión de la regla en una mujer en la etapa del climaterio. Entonces, este, sí, es una enfermedad ya de postmenopáusicas y hasta eso, si hacen caso a los signos y síntomas, al sangrado, acuden al médico, tengo, pues en general les va bien. Es un pronóstico favorable cuando se encuentran en etapas iniciales, ¿no? Pero, pues viene, es muy clara esta relación con la obesidad. Otra cosa que es importante decir es, este, que, pues no hacemos ejercicio. O si hacemos ejercicio, lo hacemos mal, o si lo hacemos mal, no lo hacemos continuamente. El ejercicio también reduce importantemente el riesgo de enfermarse. Y hablando de oncología, tenemos que, necesitamos hacer 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico moderado o 75 minutos de aeróbico intenso, ¿no? Aeróbico intenso es subirse a la caminadora rápido, jugar squash, este, o una caminata, este, realmente como trotando y caminando al mismo tiempo. Pero, bueno, eso sería lo ideal, 150 minutos, porque a veces no sabemos cuánto, ¿no? Y, bueno, yo hice una hora y estoy muy contento o todos los días un poquito, pero sí hay que hacer, este, actividad física, eso, este, nos ayuda, nos ayuda mucho. Y respecto al estilo de vida de las mujeres, o sea, ¿por qué ahora tenemos tanto cáncer de mama? Hay muchas razones de que, bueno, las estadísticas, porque ahora se diagnostica más, pero también hay unos casos, este, o sea, es notorio como ir subiendo cada año, ¿no? Y lo que pasa es que las mamas son glándulas que, pues, estimulan con las hormonas y que los cambios hormonales les van a, este, generar alteraciones para bien o para mal. Una mujer que no ha tenido hijos, ajá, está expuesta todo el tiempo a estos ciclos hormonales que están estimulando la mama. Cuando una mujer se embaraza, se frena este, este sistema y son otras hormonas las que están regulando este metabolismo. Entonces, tener, frenar, mientras más veces frenemos, digamos que el ciclo normal, o sea, más veces nos embaracemos, pues el riesgo disminuye. Esto, aclaro, solo aplica para mujeres abajo de 30 años. O sea, si a los 30 años empiezas a tener hijos y hijos y hijos, el factor protector ya se fue, ¿no? Pero, este, el tener hijos nos ayuda a no tener, a bajar el riesgo sustancialmente cáncer de mama. Igualmente, la lactancia. Entonces, si ya, este, tenemos un bebé, pues tratemos de dar lactancia lo más posible, tanto por el bebé como por la protección que eso nos confiere, porque durante, se está lactando, las hormonas que producen que la lactancia sea posible, están, digamos, teniendo en descanso la parte de la glándula, que es la que se ha estimulado mucho. Eso pasa también con ovarios. Son parecidos en la prevención, ¿no? En cuanto, mientras más hijos, menos riesgo. Mientras más lactancia, menos riesgo, ¿no? Entonces, eso, pues finalmente es algo, es algo natural. Sabemos que, pues muchas veces en nuestros planes de vida, no queremos tener hijos jóvenes, pero bueno, es importante que lo sepamos. Y ya. Tiene una cosa, porque alguna vez oí una, lo escuché por ahí, no sé dónde, pero también decían que es importante sí tener una vida sexual, hablando como mujer, porque, pues, como que poner la maquinaria en trabajo, pues, ¿es cierto o no es cierto? Pues, por un mito. Yo no he leído nada al respecto serio, ¿no? En eso, o sea, en el último libro de oncología, Consenso Mexicano, que tiene que ver con esas cosas, no. Lo que sí es un hecho es que, hablando de la sexualidad, pues, podremos evitar, pues, cáncer cervicouterino casi al 100% con la vacuna del BPH, ¿no? Ese ya será tema igual de otra plática, porque es un tema muy extenso, pero sí tenemos. Claro, además es un tema que yo creo que es bien importante que nosotras mujeres, y, bueno, también hombres, porque la vacuna ya se le pone a los hombres también, y los hombres también padecen de cáncer, ¿no? Con respecto al BPH, entonces sí sería muy interesante ver si luego nos echamos una platicadita al respecto, pero te voy a hacer una pausa rápida. Hay una persona que está preguntando que si el cáncer de endometrio podría ocasionar posteriormente cáncer de mama. ¿Se podría relacionar o no? Su fisiopatogenia, o sea, el por qué se forman, no está realmente relacionado, ¿no? O sea, sí hay algunos factores en común, pero no realmente. Cáncer de mama es un mundo respecto a todas las cuestiones genéticas que pueden estar atrás, genes involucrados, y no son parte de... Tenemos unos síndromes muy claros, ¿no? Por ejemplo, que es mama ovario, ese es un síndrome. O endometrio, colon y otra cosa, ¿no? Entonces ya son los síndromes genéticos que se pueden identificar, pero en general mama y endometrio no están tan ligados. Ok. Muchas gracias. Continúa. Bueno, nada más, o sea, resumiendo lo del VPH, que no es así como una generalidad, pero es muy segura la vacuna. Se la pueden poner, como dices, niños y niñas antes de que empiecen su actividad. Entonces, si yo, mujer, tengo 25 años y no he empezado mi actividad sexual, me la puedo poner, ¿no? Entonces, es como la indicación. Así mismo, hablando de vacunas, pues la de hepatitis B, hepatitis C, previenen muchísimo el cáncer de hígado. No, esta ya no sería como una prevención natural del cáncer, pero son armas que tenemos. Son armas. Muy buenas. Ok. La verdad, en un momento dado, pues dejamos pasar. Y ya entrando a otra parte, que yo la llamo la medicina complementaria, porque eso de medicina alternativa a mí me suena como a charlatanería, ¿no? Este, alternativo es, pues como que es parte de, ¿no? Similar o qué, pero no. Yo creo que toda la medicina debe ser complementaria. Hay que ver la medicina como una cuestión holística. Y holístico significa desde todos los puntos de vista, ¿no? Irse a meditar al tíbet. Ok. Entonces, dentro de esa parte tenemos la parte de prevención, que sea como la primera parte de, si lo vemos como un círculo, donde empieza la parte de prevención. Y después de la prevención vamos hacia la detección oportuna. Entonces, en la detección oportuna ya vamos a usar de la tecnología y de los avances para poder detectar un tumor a tiempo. Por ejemplo, el cáncer de mama, arriba de los 40 años, hay que hacerse mastografía y ultrasonido anual. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres sienten que es como una vacuna, ¿no? Fui, me hice la mastografía, salí bien, y ya en cinco años no regreso porque no tengo nada. No, la mastografía solo funciona si es una vez al año. Hay casos específicos donde se pide antes o después, pero esa es la regla, eso es lo que está en los consensos internacionales, es lo que se usa aquí en México y en Europa. Dime una cuestión al respecto. Yo sé, porque mi ginecólogo siempre me lo ha dicho, a partir de los 40 empiezas con la mastografía y tengo entendido que a partir de los 40 ya lo haces cada año, ¿cierto? O tal vez puede haber una ventana y que sean dos años si es que la primera vez salió bien, o ya a partir de los 40 es cada año. A partir de los 40 es anual. O sea, esa es anual, no hay de otra. ¿Y qué hay con este mito de que la radiación que te va a afectar más, que no te la hagas, que qué tal que no tienes nadie con la radiación del estudio te va a salir? ¿Nada que ver? Todos los estudios implican radiación. Los estudios de rayos X, placas de tórax, abdomen, tomografía, mastografías. Entonces, te puedo decir que un piloto de una línea comercial mexicana, un piloto de aviación, se expone a mucho más radiación que lo que se expone a una mujer, que se hace una mastografía anual, ¿no? Y si te fijas, no es así. O sea, es un tipo de radiación, es bajo el nivel de radiación. Por eso me gusta la comparación. Entonces, un vuelo tal vez atlántico te podría dar mucha radiación, casi lo de una mastografía. Entonces, es una radiación muy baja. No hay una asociación directa entre mastografía, radiación y cáncer de mama. Pero sí hay más casos de que no se detectaron oportunamente y que por eso hasta acaba perdiendo la mama. Porque un tumor detectado a tiempo se debe de conservar la mama idealmente, ¿no? En la mayoría de los casos. Oye, dime otra cosa. Bueno, ok, nos hacemos la mastografía una vez al año. Pero también se recomienda que te estés revisando constantemente. Y ese tipo de revisarnos, ¿qué es lo sugerible? ¿Hacerlo diario? ¿Hacerlo una vez al mes? Yo había escuchado o había leído en algún momento que era importante que no te hicieras esa revisión antes de que tuvieras la menstruación porque cambiaba todo, ¿no? El tejido posiblemente. Y entonces a lo mejor podía existir algo que no era una situación importante sino una situación de lo que va a venir, ¿no? ¿Qué es lo que tú sugieres? Mira, lo ideal es conocer nuestro cuerpo. Si todos los días nos revisamos mientras nos bañamos, o sea, no necesitas tomarte más tiempo que conocer, ¿no? Si te revisas bien y todo. Esta bolita del cuello no la tenía, ¿no? Y entonces yo digo que diario. Se recomienda que la exploración mamaria así intencionada sea después del ciclo menstrual, pero realmente lo ideal es hacerlo diario y acostumbrarnos a eso. Desafortunadamente, pues sí es un hecho que cuando ya nos sentimos una bolita grande, pues el pronóstico se empieza a ir para abajo, ¿no? Por eso lo ideal es encontrarlo con un estudio de gabinete. Y, bueno, eso por un lado, ¿no? Y también hablando es del papanicolau y la colposcopía. El papanicolau es anual, anual, anual. Lo mejor es hacerse el combo. Voy, me hago mi mastografía, me hago ultrasonido, me hago el papanicolau y si algo raro sale, de ahí lo que se derive. Muchos ginecólogos ya hacen colposcopía anual. Está bien, está justificado. Es un estudio más donde se ve mejor. Entonces, bueno, en las pacientes queridas, así que tengo mucha confianza, Dios sabe que mejor hagas la colposcopía, ¿no? Pero no es una indicación así tal cual del libro. Y, bueno, entonces tenemos varias cosas así, como en este círculo que les decía, prevención, detección oportuna. Y ya después vamos a tener la parte que, pues, nos enfermamos, ¿no? Nos enfermamos de algo. Y es ahí cuando necesitamos tratamientos médicos avanzados. Y ya que tengo tratamientos médicos, pues, ahora sí, ¿con qué lo vamos a complementar? ¿Con qué vamos a complementar? Una quimio, una radio, una cirugía, ¿no? Tantas cosas que ahora tenemos, pues, de armas, de manejo, de enfermedades, así. Y entonces cuando entra la cuestión donde, pues, eso no nos lo enseñaron en la escuela de los médicos, sino bien en los libros de oncología. La parte de nutrición, la parte, o sea, la gente me dice, ¿qué puedo comer? Pues, no, es que no es que puedas comer. Es que tienes que ir con un nutriólogo especializado en oncología para que te diga tú qué puedes comer, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no es lo mismo ni tu índice de masa corporal, ni el tipo de cáncer que tuviste, ni etcétera, ¿no? Entonces, primero mandarlos al nutriólogo especializado. Cualquier persona que tenga cáncer debe de ir con un oncólogo, perdón, con un nutriólogo especializado en oncología que le diga qué es lo que va a comer y qué es lo que no debe de comer. Porque mitos hay muchos y la amiga te dice que le prohibieron el gluten y la otra dice. Entonces, es bien importante tener siempre asesoría especializada. Y ya después... Es cierto que pueden existir en cuanto al tema de las variantes de nutrición en cáncer. Si tienes cáncer de mamá, hay que comer tales alimentos más que otros. Si es cáncer de estómago, tales alimentos más que otros. ¿O es una alimentación en general para el cáncer? Yo creo que tiene que ver más con el balance calórico, proteínico y de lípidos que cada paciente debe tener. Si una paciente que hace adenometrio la quieres bajar de peso. ¿Por qué? Porque ese es el principal factor de riesgo para que le recurra a la enfermedad. Sin embargo, un cáncer de colon ya muy desgastado lo que quieres es subirle proteína, ¿no? Entonces, le vas a dar una dieta muy alta en proteínas. Entonces, ahí es donde un poquito el juego de esto y ya la alimentación en sí, ¿no? Hay cosas básicas como las cinco comidas al día, ¿no? Y cosas que son muy generales porque la verdad no sabemos comer. La verdad no sabemos comer. Yo casi siempre a mis pacientes le pregunto, a ver, ¿qué comió ayer? Y salen reprobados, ¿no? Siempre. O sea, una dieta fatal. Este, y pensamos que pues algo que es sano no lo es. Y ya entrando a la otra parte de la medicina complementaria avanzada es todo esto del boom de los suplementos alimenticios, ¿no? Hay que entender que hay suplementos alimenticios, hay hierbitas, hay herbolaria, y hay productos nutracéuticos, ¿no? Que es como el futuro. Y que ya se lleva un tiempo manejando, ¿no? Los productos nutracéuticos son aquellos productos que aparte de nutrirte te van a dar una ventaja. O sea, ¿cuál les va a ser esa ventaja? Bueno, que aparte de eso te van a prevenir el riesgo de tener un problema en la retina. O que es un antioxidante muy potente que va a neutralizar los radicales libres. Pero son productos que están diseñados, no es nada más juntar la hierba santa que nos dicen que es muy buena y hacer una capsulita y dársela a todo mundo, ¿no? Deben de estar bien balanceados, deben de estar hechos por gente muy profesional que sabe lo que hace, que tiene que tener atrás un equipo de nutriólogos, etcétera, no ingenieros. Es muchísimo lo que se hace para generar un producto nutracéutico. Y entonces ahí ya se pueden hacer cosas enfocadas. Ahorita está súper de moda. Por eso lo saco colación. La vitamina D, la vitamina D3. La vitamina D es una vitamina que solo la obtenemos prácticamente al exponernos al sol. Si tú eres una persona que no te expones al sol 20 minutos al día, mínimo los dos brazos, pero bien expuestos, no estás generando la vitamina D adecuada, ¿no? Y si ahora que están haciendo muchos estudios de vitamina D, por ejemplo, en Italia descubrieron, hicieron una publicación muy interesante. Yo sigo mucho a los italianos porque pues allá estudié y entonces me pasan la información y el 80% de las personas que se murieron... Ay, perdón. Perdón, estaba hablando de la muerte y entonces se murió esto. El 80% de las personas que se murieron de COVID tenían deficiencia de vitamina D3. Entonces ahí viene la pregunta de, bueno, o sea, no hay que leerlo que si no tienes vitamina D3 te vas a morir si te da COVID, pero sí tienes un grado de protección importante. Y entonces ya leyendo, ¿qué hace la vitamina D3? Pues hace mil cosas. Hay libros completos de vitamina D3. Y entonces ahorita lo que yo recomiendo mucho para los... Y yo en oncología les recomendaba vitamina D3 desde hace mucho porque sabía que tiene este factor inmunomodulador, se le llama. Es así de verdad como de ciencia ficción lo que hace, pero bueno, te voy a dar un ejemplo. La vitamina D3 entra al cuerpo, se mete a la célula y le activa unos genes que esos genes son los que van a decir, esta célula está mal y debe de morir. Por ejemplo, o sea, mata células cancerosas que están empezando apenas a formarse o que ya tienen la generación y entonces, o sea, la vitamina D3 nada más llega y los prende. O sea, es lo único que hace. No sé qué. Pero al hacer este mecanismo de apoptosis, que así se llama, la muerte celular programada y inducida por una vitamina externa, que lo hacen también otros alimentos, no es la única, pues es, va directo, ¿no? O sea, va directo sobre la célula enferma. Y de otra, en otros mecanismos también, va a aumentar la inmunidad. Va a hacer que los linfocitos B, que son como guardianes del cuerpo, que son muy simples, que son parte de la inmunidad con la que nacemos, que se llama inmunidad innata, las vitaminas de este tipo estimulan la inmunidad innata. La inmunidad más básica, que es que llega a un cuerpo extraño, lo atacamos, ¿no? Estamos listas para atacarse un virus, bacteria, cáncer, parásito, lo que sea. Entonces, una vitamina D3, ahora, donde viene la parte aquí notraceútica, es cuánto le vamos a dar a una persona, porque si nosotros buscamos en México las presentaciones que hay, no voy a decir marcas, pero que son medicamentos, no son suplementos ni productos suplementos, son medicamentos, pues están hechos con dosis cerquitas a lo que se debería, ¿no? Que es 5,000 unidades al día. Pero si la tratamos de conseguir ahorita, está súper difícil. O sea, los pacientes que yo llevo años recomendando vitamina D3, no hay, no hay, no hay. Ya ahorita empezó a haber un poquito y hay unos, este, creo, la clave es, pues le meto vitamina D con zinc, con vitamina A, ¿no? Hacer estas combinaciones que se potencialicen de manera que sea, este, más eficiente. Ok. Y yo, bueno, ahorita estoy, este, como muy, pues muy estudioso respecto a esa parte, de todo lo que va a tener esta implicación de los conjuntos que se pueden hacer con esta vitamina, pero lo que les recomiendo es de 3,000, 5,000 unidades para subir la inmunidad, para mejorar el metabolismo del calcio y, por lo tanto, para fortalecer los huesos. Por eso existen los, muchos medicamentos que tienen, este, calcio y vitamina D, nada más que se quedan muy cortos de vitamina D. Entonces sería bueno consumir calcio y, por el otro lado, la vitamina D3, 5,000 unidades. Y otra, y hablando de, así como de cosas, productos nutracéuticos muy interesantes, porque, pues, la lista de suplementos es larguísima, es el CBD. El CBD es el cannabidiol. Es una sustancia que viene en la planta de, del cannabis, de la marihuana. Y, o sea, primero me gustaría aclarar la parte que no es marihuana. Es una sustancia que se puede extraer de la marihuana o de otras plantas, como el jem, ¿no?, como el cáñamo. Entonces no es exclusivamente de la marihuana, porque entonces ya decimos, bueno, gotitas de marihuana, y, pues, podemos pensar así, burdamente, como, ah, bueno, pues, es que estoy enfermo, me tomo mis gotitas de marihuana y me siento bien y, pues, sí, pero a algunas personas la marihuana les cae bien y a otras no les cae, este, para nada. Entonces el, esta, este producto natural, 100% natural, que existe desde hace miles de años, curiosamente tiene receptores en nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro tiene receptores para, este sistema que tenemos que se llama el sistema endocannabinoide, que, como para tenerlo más, es como una parte del cerebro, como si veamos una bolita en el cerebro, que se estimula cuando consumimos este tipo de sustancias. Y al arrancar esto hace una regulación como de los impulsos eléctricos en general. O sea, se prende y pone los engranes como si los ajustara. Entonces esto se, 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 se traspola a lo que viven los pacientes epilépticos, que fue donde se empezó a usar, eh, ya en forma y aprobado por la FDA. O sea, no es algo, este, digamos que esté en proceso, sino que ya está aprobado por la FDA para pacientes epilépticos, porque al prender este sistema endocannabinoide, se regulan los impulsos cerebrales y bajan la, la cantidad de convulsiones. ¿No? Esto está muy probado. En Estados Unidos se puede comprar este, estos tratamientos en la, en la farmacia. Les va muy bien a los epilépticos con esto. Y de la mano de la epilepsia, pues, si pensamos todas las cosas que tienen alteraciones, este, como neurológicas, en las cuales en la corteza cerebral podemos implicar. La corteza cerebral me refiero como a este, este grupo, este sistema, ¿no? Del que, del que estamos hablando. Podemos tener muchas cosas buenas respecto a la migraña, al Parkinson, a, este, a todas estas enfermedades degenerativas, memoria a corto plazo, que, que los, lo empezamos a perder, Alzheimer, ¿no? Y de ahí ya nos podemos ir un poquito más abajo por las cuestiones, este, emocionales, este, depresión, ¿no? Entonces eso es, es, es finalmente todo un arte, porque no es consume CBD y ya, ¿ok? Consume CBD, ¿qué le vas a poner aparte al CBD? Si se le va a poner una porción de THC o no, ¿cuánto CBD, cuántos miligramos, cuánto por tu peso? Hay como CBDs muy, muy generales, o sea, digamos que muy genéricos, que te pueden ayudar en general a todos, pero, este, lo ideal es, es tener a alguien que sepa, número uno, de dónde lo saca. Porque el 80% de los CBDs que hay en el mercado, como no está muy legislado, si los analizas, porque yo hice un estudio al respecto, pues no tienen ni los miligramos que dicen y están como bastante contaminadones, ¿no? O sea, no como para, no me refiero a que tengan algo así súper grave, pero se ve que no los, este, no tienen un control de calidad adecuado para, para... Bueno, igual y también están teniendo el proceso adecuado y entonces, por ende, pues la calidad del producto no es la misma, ¿no? Que si se hace, que si encuentras un producto grado farmacéutico, que, por ejemplo, es uno de los que yo distribuyo, y, este, y es muy distinto a que sea una producción casera, ¿no? Claro, sí, es la, la diferencia, ¿no? O sea, el, el saber de dónde viene y que tengas a alguien de confianza de, de por qué, ¿no? O sea, del, del por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo y a veces con preguntas básicas, ¿no? De a cuántos grados haces tal cosa, ya te, ya te das cuenta que no tienen ni idea y hicieron sus gotitas de marihuana que hace mucha gente y que le da al vecino y que le caen súper bien y que entonces después dicen que a no sé quién le hizo algo, ¿no? Y, entonces, yo, el CBD, yo creo que la, la definición que más se acerca a la realidad y que son una definición de, de una paciente mía que tiene 90 años y que le duele todo, ¿no? Y dice, lo que más me duele son los años, ya, me dice, es que desde que me tomé esas gotitas me siento súper bien, también tengo bienestar, o sea, lo traspolaco, bienestar, y la marca mundial más famosa se llama Grateful, que justamente significa eso, ¿no? Entonces, este, cuando tú tienes un problema, y yo lo uso mucho los pacientes oncológicos, o sea, tú tienes un, un sofocón de que te dicen, tienes cáncer, ¿no? Y que te tienen que dar quimio, que te van a operar, que lo que sea, los familiares también, tú les puedes dar algo natural que esté bien procesado y que les va a hacer que estén, o sea, que se active el sistema endocannabinoide, con lo tanto, todo el sistema que tiene que ver con dopamina, serotonina, que regulan las emociones, porque nuestras emociones son péptidos, no son, este, bueno, son péptidos y otras cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que causa la emoción, al regular este sistema, vamos a responder mejor al estrés, nos va a permitir dormir mejor, nos va a ayudar en este tipo de cosas, ¿no? No es un tratamiento para cáncer, yo me tomo CBD para activar y que se muevan las células tumorales, o sea, para el caso, la vitamina D se lo lleva de calle. Pero sí es una cosa que, es un arma que nos puede ayudar a estar mejor, ¿no? A estar más tranquilos. Y ya hablando de los pacientes oncológicos avanzados, pacientes oncológicos terminales, que tienen mucho dolor, los mandamos a clínica del dolor, ahí les dan todo el tratamiento que tienen que tener y no se les controla. Entonces, cuando sumas el CBD a esto, se les controla mucho mejor. No es que el CBD sea un analgésico en sí, pero al tú estar un poco más relajado, percibes menos el dolor. No con eso estoy diciendo que se suspende el otro tratamiento. O sea, es un complemento a los tratamientos de dolor que están usando muchísimos algólogos con resultados sorprendentes, ¿no? Mi esposa es anestesióloga y es como muy estudiosa, muy ratón de biblioteca y está en miles de conferencias de CBD a nivel mundial porque los anestesiólogos ya están dentro de sus congresos. O sea, les explican miles de cosas, cómo hacerlos, cómo titularlos, cómo... Claro, en otros países que puedes tener acceso a las máquinas, ahora que ya se abra todo aquí en México, va a ser también posible hacer como estas titulaciones que tienen que ver específico para la parálisis facial, ¿no?, por ejemplo. O todo, pero hablando, digamos, en término general, como un CBD que te puede ayudar en muchas cosas, es una cosa que se llama Full Spectrum, que es el que es CBD de cannabinoid junto con THC, que es otra de las sustancias que vienen en la planta de la marihuana, de 80 que hay, más de 80 cannabinoides. O sea, agarran uno o dos, los mezclan y ahí tienes lo que te puede ayudar. Yo que le digo a la gente, pruébalo, pruébalo, porque a veces sentimos que estamos muy bien y de repente te das cuenta que vives irritable, que con esto vas así como mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, pues si te cae bien y después lo puedes usar para dormir o cuando tienes un día difícil, de repente saliendo de una cirugía muy estresado, pues a mí me gusta consumirlo para dormir. Entonces, bueno, es uno de los productos que sin duda va a hacer un boom en los siguientes años. Vamos a acabar teniendo tiendas de CBD en las plazas comerciales, carretitas con chocolates, gomitas, todo lo que ya hay. Y bueno, pues es una forma de darnos algo extra como para el cerebro, suplemento que tiene que ver como a nivel cerebral. Y tenemos que buscar suplementos que son también potentes en antioxidantes, porque nuestro cuerpo todo el tiempo se está, bueno, el metabolismo está creando, digamos que basura. Esta basura es el radical libre. Los radicales libres son los que pues están íntimamente relacionados con el envejecimiento, con cárcer, con algunas alteraciones. Entonces, este, lo que tenemos que hacer es consumir cosas que los neutralicen. Entonces, así como para... Ok. Tendré que tener una imagen para explicarles cómo funciona así de los electrones y protones y cómo se mueven. Pero es como si la basurita o radical libre es negativo, y tú cuando comes, este, o tomas té verde, el té verde es, este, una molécula positiva y la neutraliza. Entonces, al neutralizarla ya no hace daño. Sigue ahí, pero ya no es activa. Porque mientras que está activa, está yendo por todo el cuerpo, lastimando otras células y el ADN de las células. Entonces, este... O sea, contaminando. Se puede decir que va paseando, contaminando todo terreno. Exacto. Oye, y dime, o sea, ¿cuáles son esos suplementos que tú sugieres como antioxidantes? ¿Cuáles suelen ser también? Bueno, hay, hay, este, varios muy interesantes. Por ejemplo, los omegas, el omega 3, el omega 6. A mí me gustan mucho las, este, las plantas verdes. Las plantas a mí se me hacen como lo más mágico de la prevención natural. Y, este, y entonces, bueno, a mí llevo años, este, recomendando y estudiando al respecto de la moringa. La moringa es un árbol, es un árbol que lo que se puede aprovechar todo, pero sus hojas son, este, el superalimento con más vitaminas de todos los que hay en la tierra. O sea, una, una hoja de moringa se lleva de calle al potasio de un plátano, o sea, miles de cosas que, de otras verduras. O sea, tendríamos que comer un tazón grande de frutas como para llegarle a la cantidad de vitaminas que tiene. Entonces, es un multivitamínico súper potente la moringa. Y, pues, de la mano viene, este, el alga espirulina, también es, este, un muy buen antioxidante. La, la semilla de chía. Y, a veces, tenemos, este, cosas que ni pelamos, como, por ejemplo, el nopal y la alfalfa son excelentes. Está el nopal, o sea, en la, en la OMS lo consideran como, como un superalimento. Y, y, bueno, no lo consumimos tanto mucho, ¿no? Entonces, el nopal es, es excelente. Pero, bueno, yo soy muy, muy fan de, de la moringa. Y, también, este, pues, ahora la cúrcuma es muy interesante cómo funciona porque hace un efecto antiinflamatorio en el cuerpo. Y antiinflamatorio vamos más a las, ya a la parte celular, a la parte de las, este, digamos, como la, la cuestión molecular donde cuando yo me enfermo, pues, se me activan las defensas y como que las defensas me acaban haciendo daño, ¿no? Entonces, eso necesita como alguien que les regule el movimiento. Y, y la cúrcuma hace una cuestión antiinflamatoria porque la inflamación crónica es la base de, pues, de casi todas las enfermedades. Entonces, este, también mucho. Y, ahora, bueno, pues, ya sabemos también mucho del magnesio. El magnesio, este, tiene que ver en muchísimas funciones celulares. Se potencializa con otras vitaminas. Favorece la absorción de otros nutrientes. Entonces, les paso ahí el tip. Tengo muchísimas pacientes que con magnesio están prácticamente sin colitis, ¿no? Y ya van intentando todo. Oye, ¿pero qué tipo de magnesio? Porque tengo entendido que hay diferentes tipos, ¿no? Pues, mira, hay... O cualquiera es igual de bueno. No, no, no es igual de bueno, pero, bueno, sería como empezar con... Lo ideal sería, este, el glifosfato de magnesio o los biglifosfatos de magnesio. Eso es lo que ahorita, o sea, en México no lo encuentras tan fácil, ¿no? Lo tienes que traer, pero... Sí, yo tomo Ence y lo compro en Amazon. El primero que dijiste, el glifosfato. Glifosfato. Entonces, este, por ahí. Exacto. Porque también está el citrato, pero el citrato es como la versión chafa, ¿no? Por así decirlo. Ok. Entonces, bueno, pues, son muchísimos los suplementos. Esos en particular son los que yo más les recomiendo a los pacientes. O sea, tomé su moringa, tomé vitamina D3, este, CBD y este, cúrcuma, los omegas. Que es, yo creo que es así como lo básico que debemos de tener. Como complemento a la vida. Como la farmacia básica a tener. La mía. O sea, yo te lo tengo que platicar. O sea, te contaba que yo tengo una alacena de suplementos en mi casa. Una alacena. Y, este. Yo también. Yo te dije que tengo dos cajas de suplementos que todos los días. Uno tras otro. Me evita líquida y la otra y así de varias, de varias cosas, ¿no? Y luego también se aprende mucho. Y, pues, también de esto, este, pues, sirven estas pláticas, ¿no? Yo sé que, este, o sea, muchas veces tengo personas que me llaman, me escriben, me buscan. Y me dicen, no, ¿sabes qué? Esto no, porque sería mejor tal cosa. Entonces, ellos son los que han hecho que, pues, más o menos tengan una idea al respecto. Entonces, ahí tú les vas a dejar, este, mis redes. Sobre todo en Facebook publicamos diario, este, pues, diferentes tips y cosas. Y también hablamos de esto. Y, pues, en general, es muy lógico, aunque no lo hacemos, hay que comer sano, no hay que fumar, hay que evitar el consumo de alcohol excesivo, carnes rojas, ¿no? Este, este, los, ¿cómo se llaman? Los alimentos procesados. Esto, o sea, para nada. Hacer, ponernos una rutina de ejercicio. Es decir, ¿sabes qué? Es necesario. Eso nos va a ayudar emocional y físicamente y en prevención. O sea, estamos teniendo varios puntos a través de hacer eso. Y, por último, creo que es súper importante para la salud física que esté en armonía con la emocional y con la espiritual. Entonces, a mí me ha cambiado la vida hacer meditaciones, me ha cambiado la vida, este, meterme a algunos cursos, luego a dar cursos junto con otras personas que tienen que ver eso. Yo, por supuesto, desde mi trinchera, de la, de mi conocimiento nada más de la salud. Pero sí, este, se ha visto que la meditación ayuda bastante desde el manejo del dolor, el estrés. Vamos, es, 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 y deberíamos de tener nuestra rutina. A veces decimos, bueno, es que meditar, eso está como medio complejo. A veces, o sea. No, pero con cinco minutos al día es un gran avance. O sea, el tema es hacer un hueco en nuestra vida, en nuestros hábitos y tener la meditación en parte de nuestros hábitos diarios. Totalmente. O sea, y a veces basta aprenderte un mantra y repetirlo sin estar pensando en otra cosa más que en el mantra y no tienes que estar nirvana ni estar, este, desconectado del mundo. O sea, simplemente el poner la mente. En el tíbet y todo para lograrlo. Claro. Te va a permitir eso. Sí, sí. Te va a permitir eso. Pues yo te agradezco mucho, este, que me hayas invitado aquí a tu espacio. Espero que sea la primera de varias. También les agradezco. Seguro que sí. Estuvieron con nosotros y bueno, pues si después quedan dudas, pongan aquí y con gusto se las contestamos ya por escrito una a una. Sí, voy a tener, exacto, voy a tener al doctor Tareado con todas sus redes para que lo puedan seguir. De los suplementos que él recomendó, yo tengo algunos, voy a decir la aluncio por si les interesa. Que obviamente yo siempre ese tipo de cosas que yo recomiendo, las checo antes con él porque para mí es como una persona saludable, está bien, se mueve o no. Y bueno, también son cosas que yo pruebo. Entonces, si quieren saber un poco más sobre el CBD, sobre la vitamina D, sobre la moringa, pregúntenme con mucho gusto. Y Franco, pues muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un placer y ya vamos a planear las siguientes pláticas. Y espero que pronto se pueda armar el retiro ahí en Tepos, en el lugar donde tú también haces de pronto retiros para el cáncer. Y pues muchas gracias por ofrecer el espacio. Pero bueno, cuando eso suceda, ya saldrá el anuncio. Bendiciones para todos, cuídense mucho. Igualmente, Franco, muchas gracias. Bye.